Bienvenida a este show, Alarma TV, mi querida Nur, bienvenida. Liliana Gretel, un placer estar contigo el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar semana con muchas historias impactantes. Claro que sí. De esperar aquí en Alarma TV. Vamos a viajar alrededor del mundo, noticias del Salvador, saludos también al final, así que estén pendientes. Así es. Bueno, para empezar, cinco mujeres protagonizaron una pelea en plena calle y todo se convirtió en esta escena que, por cierto, nadie... Como dice el profeta Mohamed, cuando estés enojado, no digas ni hagas nada. ¿Cómo es posible que hay bebés de por medio y a estas mujeres no les importa? Yo pensé que era un muñeco. Yo pensé que literalmente era un bebecito de plástico. No, pues es que cuando están en peleas, a las mujeres, como vemos acá, les importa un pepino si está el peladito o no. Qué pecado. Pero que tal como cayó. Pobrecito. Total. Ahora nos vamos a la India, donde una mujer se negó a casarse con un tipo y la familia del novio hizo esto. Historia local, porque en Santa Clarita, California, tres jóvenes tocaron la puerta de una casa para reclamarle algo a un adulto mayor y las cosas terminaron muy mal. Alguien, además que ni siquiera hubo un estrellón, se tomaron todo el tiempo para ir a reclamar por algo que ni siquiera pasó. No, de verdad, pobre. Es una persona mayor, la juventud. De verdad que se han perdido los valores, no tienen respeto, carajo. Y como dices, menos mal, metieron a este asqueroso pelotudo a la cárcel. Desgraciado. Ahora no se despegue de su televisor, porque más adelante la mamá que prostituía a su propio hijo. Pero antes, en Noticias Agradables, veamos algo de estas fechas navideñas en El Salvador. De verdad, me encanta ver este país, ¿no? Imagínate, el más chiquito, pero con el corazón más grande que tienen en este momento de felicidad. Qué buen trabajo el del señor presidente. Además que el presebre les quedó espectacular. Pues sí, pero yo no sé si yo pondría unas figuras con AK-47, con rifles ahí en el pesebre, como que, no, pero bueno, cada país con sus cosas. Me parece un poco violento. Pero sí, tienen que lidiar con la violencia allá. Claro que sí. Saludos hasta El Salvador. Regresamos con más acá en Alarma TV. Antónala, Jalisco. Una niña denunció a un monstruo y gracias a su valentía, el desgraciado ya no podrá hacer más daño. Qué horror, viejos asquerosos, viejos verdes. Menos mal que esta peladita tomó valor y lo denunció, ¿me acuerdo? Hablando, señores, también de madres, una perrita se metió a la jaula de los tigres. Y vea usted, ¿quién mordió a quién? Divino. Es esta belleza de video, por Dios, imagínate. Lógico, o sea, los amamantó desde bebecitos y ahí se la pasan con ese amor, que el amor lo puede con todo, hasta con las peores bestias, por Dios. Definitivamente hoy ha sido el foco de mamás que abandonan, mamás que abusan, pero afortunadamente hay mamás que se encargan del resto para que reciban ese amor que no les dio su madre biológica. Así es, qué bonito video. Regresamos con más acá en Alarma TV. Con la mano en la masa, como se debe, para que aprendan y sean humillados y no lo vuelvan a hacer, ¿qué tal? Lo que no entiendo es porque tenía un botón que impidió que él saliera por la puerta, eso es lo que no me quedó muy claro a mí. Me imagino que sí, tiene un seguro, pero sí, le salió el tiro por la culata a este peladito, por Dios, qué vergüenza, me da pena. Cada vez que lo vea, imagínese la pena. Qué oso. Sí, señora. Por otra parte, nos vamos a la Ciudad de México, donde cada día se vive una telenovela de alarma y crimen como esta. Por madre, le fue como perro en misa, pero lo que me llama la atención sí que pesaba, es un carajo, por Dios. Pero qué más pueden hacer si estaba ahí en los aires. Pero casi lo matan. Pues sí, pero él también se lo buscó, estaba 15 minutos dando papaya y pues bueno, ya le llegó su cuarto de hora. Él estaba tratando de aprovechar sus cinco minutos que le quedaban de libertad, qué pecado. Heraldo, ¿mejor? Gracias por ver el video.